Muy buenas, últimamente vengo dándole muchas vueltas a lo que me gusta llamar la sociedad furibunda y es que me da la sensación de que estamos en un entorno que cada vez la irritación, el enfrentamiento, la controversia, el enfado como que parece más a la orden del día y no tienes más que verlo en las redes sociales, pues el nivel de bronca que hay así como generalizado la cantidad de gente que muestra un nivel de agresividad, muchas veces que raya la mala educación e incluso gente que en otros contextos, de otra manera o en el encuentro personal sería muchísimo más delicada sin embargo no tiene ningún pudor en volcar sobre las redes, muchas veces insultos, comentarios despiadados, opiniones tajantes bueno y esto uno diría, bueno pues con alejarse de las redes basta, pero la verdad es que no porque creo que un poco ese extremismo está tiñendo las sociedades y lo vamos viendo en distintos lugares distintos contextos, con distintos protagonistas, pero como una especie de polarización que va produciéndose en los ámbitos de la política, en los ámbitos de la cultura, en los ámbitos del deporte, por supuesto en la iglesia y así da igual si estamos hablando de las votaciones trascendentales para un país que un programa musical y la letra de una canción, que bueno tantos temas que terminan convirtiéndose todos en un verdadero campo de batalla bueno me gustaría darle vueltas a este tema de la sociedad furibunda y tratar de entender que es lo que está ocurriendo pero por ahora lo que me gustaría es por lo menos lanzar tres elementos que creo que se están dando mucho yo creo que como una invitación a la reflexión, el primero es que creo que en algún momento la tentación muy general es convertir la propia opinión en ley es decir, una cosa es lo que a mí me gusta o no me gusta, pero inmediatamente lo vuelco como bueno es que esto es así y dices, hombre, la realidad es que en muchísimos temas yo puedo decir, bueno a mí esto me gusta más esto me gusta menos, esto, pero de ahí a dar el paso de decir, bueno, esto es así además todo lo que piense distinto se equivoca claro, yo creo que aprender a distinguir la opinión del dato objetivo requiere mucha reflexión que generalmente no la hay lo segundo es que se tiende a convertir la diferencia en enfrentamiento personal entonces ya no descalificas o ya no planteas objeciones a temas, a argumentos, etcétera sino directamente a las personas, o sea, no estoy de acuerdo contigo, luego eres un capullo y eso no puede ser como que de alguna manera, bueno, pero se va dando y se va dando de una manera pues muy fuerte y si a esto le añadimos un último elemento que es el doble rasero y es que además consciente o inconscientemente terminamos justificando todo lo que venga de gente que supuestamente está alineada en el mismo lado de la trinchera en el que yo estoy cuando el mundo se divide en trincheras y en cambio lo mismo en el lado opuesto inmediatamente me lleva a cuestionar, atacar, no aceptar, etcétera entonces, bueno, pues está todo perfectamente diseñado como para que la furia se convierta en la manera de relacionarnos, ¿no? Frente a esto creo que nos hace falta reflexión, silencio y un poquito de perspectiva y ya hablaré un poquito más de esto probablemente cuando le dé algunas vueltas más ¡Chao! 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 ¡Chao!